Así que vamos entonces a dar inicio a nuestra capacitación del día de hoy. Si todavía tus invitados, los miembros de tu equipo todavía no se han conectado, llámales, escríbeles y diles que ya estamos por iniciar esta estupenda capacitación que con muchísimo cariño he preparado para ustedes el día de hoy. Así que, bienvenido, bienvenido. A ver, nuestra amiga Lorena Rivera, que la veo por allí. Dale un buenos días a este maravilloso equipo que nos conectamos el día de hoy, mi Lore. Hola, hola. Feliz y bendecido sábado. Buenos días, Irama. Buenos días, equipo. Bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar el sábado con esta. Los sábados, la verdad, que Irama, vamos a decir que se inspira aún más de lo que lo hace de lunes a viernes para enseñarnos. Y hoy nos trae esta fabulosa clase que es el tratamiento capilar. Que yo estuve por ahí publicando y viendo, ¿verdad?, la importancia del tratamiento capilar, de cuidar nuestro cuero cabelludo. Y es muy importante porque todo el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel, necesita que remover las células muertas que produce. Si nosotros no removemos esas células muertas de la piel, se viene lo que es la resequedad, el hongo, la caspa, por ejemplo, que nosotros la conocemos. Entonces, la importancia de ir cuidando, ¿verdad?, nuestra piel y nuestro cuero cabelludo. Así que gracias, Irama, por preparar todas estas clases. Y felicito, ¿verdad?, todas las personas que están conectadas hoy, que hacen ese esfuerzo adicional de conectarse los sábados para aprender. Y siempre estamos aprendiendo. Y hoy abrimos nuestra mente, ¿verdad?, y nuestro corazón para recibir esta capacitación. Gracias, Irama. Así es, mi Lore. Y también quería que participaras porque, de alguna manera, tú, y creo que también tenemos a Blanca Sánchez y algunas de otras líderes que son estilistas y, de alguna manera, tienen muchísima experiencia en lo que es el tratamiento o el cuidado del cabello. Por supuesto, es entonces dándole hoy prioridad a un tratamiento con nuestros maravillosos productos de Leudin. Entonces, me gustaría que también puedas participar y reforzar un poco lo que es el cuidado del cabello con nuestros productos de Leudin y que nos des también tus consejos, tus recomendaciones como estilistas y todas las que estén presentes, que sean especialistas en esta área. Me gustaría que también me apoyen compartiendo y dando siempre esos tips maravillosos que ustedes saben dar a nuestras capacitaciones con el apoyo de nuestros maravillosos productos. Así que, mi Lore, espero tu comentario y el de todas las que están aquí que son profesionales o especialistas en el cuidado del cabello. Vamos, gente. Se te apagó el micrófono, mi Lore. Claro que sí, cuenta con eso. Para hacer un poco de tiempo en lo que se conecta el resto del equipo, les platico que, como estilista, me encuentro muchas personas que están preocupadas por la caída del cabello. Y en otras ocasiones tú nos has dado clases de qué tratamientos usar para la caída del cabello. Y la consulta que les hago es, ¿qué tanto? Les pregunto, ¿cuántos cabellos, cuando ustedes se bañan, caen en la ducha, verdad? O cuando se peinan, ¿cuántos cabellos? Si se les caen más de 100 cabellos, sí hay que ocuparse, verdad, del problema. Pero si son menos, no se alarmen. Es normal. El cabello está compuesto, así como las etapas de nosotros del crecimiento, del desarrollo de la vida, el cabello está compuesto de tres etapas. La anógena, la patógena y la de descanso. Así que el cabello se va regenerando también, se va renovando. Y esas etapas nosotros no sabemos que existen, ¿verdad? Solo que hayamos estudiado lo que es el crecimiento capilar y de dónde se alimenta nuestro cabello, de dónde nace y si el poro está abierto o cerrado. Entonces, hay mucho que aprender realmente en este ámbito. Pero lo básico, lo básico que les quiero compartir hoy de importancia es que tenemos que comprender esas etapas cuando está el cabello en descanso. Es cuando no crece. Hagan de cuenta que está durmiendo, está en descanso. Después viene la caída del cabello viejo y sale cabello nuevo. Y entonces son las siguientes etapas del cabello. Así que Irama hoy nos va a compartir cómo cuidar, ¿verdad? Y cómo es importante que hagamos esos tratamientos capilares para mantener nuestro cabello saludable. Gracias, Irama. Gracias, mi logre, por ese inicio, por ese tics. Y sí, ciertamente, esas etapas, si no nos ponemos, como te digo, a estudiar, de repente tú como especialista en, como estilista, pues, y en tratamiento capilar, lo sabes, pero la mayoría no lo sabemos. Pero entonces, bueno, hoy hemos aprendido esto. Hoy vamos entonces a hablar de tratamiento capilar leudín para consentir el cabello de mamá. Vamos entonces a ver que, en primer lugar, quiero hablar sobre lo que es el cabello, qué es el cabello o el pelo, ¿verdad? Y como podemos ver en la imagen, es una continuación del cuero cabelludo. Es decir, aquí se inicia y se va. Entonces, es como la continuación del cuero cabelludo. Entonces, y ella se caracteriza porque forma una fibra. Como vemos aquí, fíjense ustedes, esto es una hebra que está vista desde un microscopio, por decirlo así, y está formada como es una fibra como tal. Y como fibra, fíjense ustedes, que tiene toda esta parte del bulbo, que ya vamos a ver todas sus partes, y esta continuidad conformada por una fibra conocida como queratina. Forma una raíz, un tallo, un folículo, está en la piel, en la dermi, y constituye el rasgo característico de una piel, pero delgada o muy fina. Entonces, por eso la importancia de cuidarlo, porque es algo que también tiene vida y que hay que nutrirlo y cuidarlo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el cabello, digamos, dentro del folículo, fíjense ustedes lo que hay aquí dentro del cuero cabelludo. Aquí está lo que llamamos el bulbo capilar, que es la matriz, es la papila dérmica, es decir, es lo que va a ir formando, nutriendo el cabello, y entonces lo va empujando. Por eso existe este músculo erector, que es este, que es como el que lo va a ir impulsando para que él vaya empujando y vaya creciendo. Fíjense ustedes que el talo del cabello que está aquí, hay también una glándula sebácea, es decir, que esa glándula hace que de manera natural como hidrata nuestro cabello, ¿verdad? Entonces, pero esta glándula sebácea, por decirlo así, a veces, digamos, tiene como ciertos desórdenes y resulta de que produce o en exceso, o produce muy poca cantidad de grasa, y eso hace que entonces el cabello tenga diferente tipo, y viene el cabello grasoso, el cabello mixto, y así sucesivamente. Entonces, esto vamos a ver que cada nuestro cabello, el de cada una de las personas, tiene lo que llamamos un código genético, es decir, un cabello característico de cada quien, específico de cada quien. Entonces, y ese código genético es lo que hace que se modifica o también está, digamos, sujeto a cambios hormonales, en este caso de la mujer, que se presenta a lo largo de nuestra vida. Bueno, digo mujer porque estamos aquí hablando entre mujeres, pero también ocurre en el hombre. Entonces, todo este proceso también hormonal va a interferir en nuestro cabello, y vamos a ver que hay diferentes tipos de colores, hay diferentes tipos de ondas, y va a variar en todo eso producto de ese código genético. Entonces, este cambio, este código genético, entonces, ha llevado a los especialistas en esta área, digamos, a clasificar el cabello en cuatro tipos. Pero este tipo de cabello va a variar según el cuerpo del cabello, su textura, y a la vez va a haber como unos subtipos característicos de cada uno de estos cuatro tipos de cabello, que van a depender del grueso y de la forma, o del pronunciamiento de las ondas del cabello. ¿Y por qué será importante y por qué Irama hoy nos estará hablando de eso? Porque también, dependiendo de esta clasificación, nosotros también vamos a determinar la frecuencia con el que hacemos tratamientos capilares a nuestro cabello. Hay cabellos que, por su naturaleza, de esa grasa natural, nos requiere con tanta frecuencia tratamientos nutritivos, como un cabello, este, crespo, como un cabello, que ya lo vamos a ver, que tiende a tener menos cantidad de grasa natural del cabello, y hace que el cabello sea muy reseco. Entonces, este cabello requiere más frecuencia de tratamientos, sobre todo tratamientos nutritivos capilares. Entonces, esto nos va a permitir, entonces, hoy quiero compartir un poco estos tipos de cabello. Vamos a ver el cabello tipo 1. El cabello tipo 1, que es el cabello propiamente liso, es esta artista muy famosa, no me recuerdo el nombre, pero más o menos yo inclusive tengo este tipo de cabello. Es un cabello que es muy liso, no tiene volumen. La grasa natural de este tipo de cabello se extiende desde la punta o desde la raíz hasta la punta. Tiene mucha luminosidad, ¿verdad? Mamá Jennifer Aniston. Ah, ya, mi amor, gracias. Tenemos muchísima grasa, ¿verdad? Y el cabello se ve muy liso, ¿ok? Se le dice, entonces, que este tipo de cabello es un liso realmente extremo. Entonces, vamos a ir viendo y en la medida que vamos, ustedes vayan también como clasificándose, ¿dónde está mi cabello? Yo, lo particular, creo que soy de este tipo porque inclusive yo no suelo utilizar acondicionador porque mi cabello es tan liso y tiene tanta grasa que cuando aplico el acondicionador entonces se me pone más grasoso de manera más rápida. Entonces, vamos a ver, este es el tipo de cabello 1A porque dentro del 1 existe el A, el B y el C. Vamos a tener el liso B donde la hebra, fíjense que esta hebra es muy finita y esta es, digamos, una hebra de cabello tipo medio. Tiene poco volumen, ¿verdad? También igual, pero un poco más que la anterior y también es liso desde la raíz, pero ese liso es como hasta la parte media. Luego viene como un poco de onda en las puntas. Y tenemos este otro que es el tipo C, que es un liso, pero la hebra del cabello es gruesa. Tiene poco cuerpo, pero también presenta ondas, ¿ok? En la parte baja del cabello y se caracteriza por ser muy abundante y pesado. En este tipo de cabello tipo 1, los aceites naturales, esa glándula sebácea, tienden a presentarse en todo el cabello, desde la raíz hasta las puntas en las tres subclasificaciones del cabello tipo 1. Después vamos a tener el cabello, vamos a ver el cabello tipo 2. El cabello tipo 2 ya comienza a definirse las ondas. En este caso es el 2 con ondas, pero la hebra es fina y se asemeja como una S, ¿ok? Las ondas no tienen mucho volumen, pero se pueden notar las ondas a simple vista, ¿ok? Aunque no muy pronunciadas, pero sí se notan. Tenemos las ondas 2, pero con la hebra media. Entonces aquí vemos ya las ondas más pronunciadas desde la raíz y aquí es donde comienza a presentarse el frizz del cabello. Y tenemos el otro grupo que es el de hebra gruesa, que en este caso las ondas pasan a ser ya como un rizo, pero es un rizo suelto, ¿ok? Y ese rizo aparece a lo largo de todo el cabello. Aquí en este tipo de cabello, los aceites naturales tienden a presentarse desde la raíz y se van a ir perdiendo a lo largo del cabello. Puede llegar hasta el final, puede que no llegue hasta la punta, pero él se va como disolviendo a lo largo del cabello. Tenemos en este caso el tipo de cabello, este tipo 3, que ya es el cabello rizado. Hay un cabello rizado suave, ¿ok? Que el rizo tiene una caída natural. Es decir, tiene en forma circular, pero muy marcada. Y tenemos aquí el caso del rizo apretado, como el caso de Shakira, que es un tipo de rizo muy definido, es bastante enredado. Y aquí este cabello comienza ya a ser visible la resequedad del cabello. Y vamos a tener el rizo, pero el rizo duro, el tipo 3, ¿verdad? Digamos 3C. Y aquí la forma es también definida y se caracteriza por su rizo desde la raíz hasta la punta. Lorena, si no me equivoco, tiene este tipo de rizo. Tiende a ser cabellos delgados, bastante frágil, y generalmente son carentes de brillo. Entonces, obviamente, entre estos 3 tipos de cabello que ya hemos visto, aquí este tipo de cabello comienza y requiere de más nutrición e hidratación y tratamiento capilar que los dos primeros. Y finalmente vamos a tener también el cabello tipo 4, que ya son los cabellos étnicos, ¿ok? O los crespos propiamente dicho. Entonces, vamos a tener este afro bastante suave, donde la textura es fina, pero los rizos son bastante estrechos. En el tipo B, el afro es seco, ¿ok? Y tiende a romperse fácilmente la hebra capilar y forma los rizos una especie de zigzag, pero el cabello es bastante apretado. Y vamos a tener el afro sin forma, ¿ok? No retiene nada de humedad, son cabellos que son extremadamente secos, sin formas definidas y están totalmente encogidos allí apretaditos. Entonces, los aceites naturales en este tipo de cabello prácticamente son nulos, por lo que deben ser bien hidratados y cuidados con mucha frecuencia. Entonces, nosotros vamos a tener clientes con diferentes tipos de cabello y nosotros podemos recomendarle nuestro tratamiento capilar con nuestros productos de leudín y la frecuencia va a depender de su cabello. Si yo tengo una cliente con Lorena que tiene un cabello con bastante rizos, ya ella tiene que tener una con mayor frecuencia, por lo menos unas dos o tres veces, una a la semana o cada 15 días. Por ejemplo, si tienen una cliente con mi cabello, yo requiero una hidratación una vez al mes, es suficiente, o cada 15 días máximo. Y en el caso de una cliente con el cabello así bastante afro, entonces esto es una persona que requiere de tratamiento capilar, sobre todo de hidratación y nutrición, por lo menos unas tres veces a la semana para poder mantener el brillo y el cuidado de este cabello. Entonces, en base a esto, vamos a ir viendo que una de las características cuando el cabello está opaco, cuando está sin brillo, cuando está deshidratado, cuando le falta nutrición, es esa apariencia seca, falta de humedad, que se ve toda enredada. Y si a esto le sumamos los cambios climáticos, como son los rayos solares, los rayos ultravioletas, la contaminación del ambiente, todo eso va dañando la cutícula de ese cabello, haciendo entonces que el cabello se vea como embotado, se vea seco, se vea frágil, como partido. El cabello realmente está dañado, sin vida. Un cabello sin vida se nota cuando nuestro cabello está sin vida y sin nutrición o con falta de nutrición. Entonces, ¿por qué es importante hidratar el cabello? Uno, porque la hidratación hace que el cabello sea más manejable, sea más suelto, y también va entonces la hidratación a reducir ese encrespamiento, sobre todo en el cabello tipo 4, que es un cabello crespo o con rizos que tiende a apretarse. Entonces, la hidratación y la nutrición va a ayudar a reducir ese encrespamiento. Entonces, y por otra parte, el cabello hidratado hace que huela rico, un cabello que esté limpio, hidratado, realmente huele rico. A mí me encanta olerme el cabello, ¿verdad? Un cabello que huela bien realmente habla de salud y habla de belleza. Entonces, la naturaleza, como siempre, muy sabia, nos ofrece infinitos tratamientos y productos que ayudan a nutrir, a hidratar nuestro cabello, como la lima, como el banano, el aguacate, es muy bueno, el aceite de coco, el aceite de oliva, la miel y un sinfín de tratamientos naturales, ¿verdad? Entre ellos, vamos a hablar también del aloe vera, que tiene un alto contenido de agua y va entonces a permitir que estos antioxidantes naturales y estos nutrientes que contiene la sábila y el aloe vera van a ayudar a nutrir y a darle un brillo increíble a nuestro cabello. A mí me fascina para darle brillo a mi cabello usar el aloe vera. Tenemos también que el toronjil como tal trae magníficos resultados también al cabello porque hace que se vea más brilloso, le da suavidad y también lo fortifica. Nosotros tenemos un aceite esencial de toronjil como es nuestro aceite de melisa. Tenemos también elárnica. Elárnica además de todas sus propiedades que sabemos, sabemos que tiene propiedades antibióticas. Entonces esto va a ayudar muchísimo a las afecciones en el cuero cabelludo como las que nos nombraba Lorena de caspa, de dermatitis que también se produce en el cabello y además de eso refuerza la hebra del cabello y previene que se abran las puntas eso conocido como horquetillas no sé cómo le dice escríbeme en el chat si también le dicen otro nombre le dicen horquillas también entonces y que es eso que la punta del cabello de la hebra se abre las propiedades que tiene elárnica ayuda a que no aparezcan esas puntas abiertas y también un tix ayuda a que no aparezcan esas canas prematuras ok entonces imagínense ustedes que elárnica ayuda que no aparezcan esas canas prematuras verdad vamos entonces también a ver que el otro ingrediente y que nosotros no tenemos y que está revolucionando el mundo de las estéticas es el uso del CBD o el aceite de CBD para el cabello y fíjense ustedes el CBD hace que tu cabello crezca y pero crezca más rápido y sano y esto es porque porque el aceite del cañamo contiene omega 3 omega 6 omega 9 que son minerales que te ayudan a mejorar la calidad del tejido del cuero cabelludo entonces esto va a hacer que tu cabello esté más fuerte que los folículos de tu cabello se pongan más gruesos con mayor rapidez y esto va a traer que como consecuencia que tu cabello crezca o se vea más largo está comprobado por investigaciones es que precisamente la el aceite del CBD contretiene la humedad pero también va a ayudar a sellar la cutícula del cabello de una manera natural nosotros por ejemplo este utilizamos la silicona para sellar la cutícula pero muchas veces esa silicona este por ejemplo yo cuando lo uso me trae caspa porque como la silicona al secar se crea entonces que sucede que este también con el planchado todo eso entonces puede este hay que disminuir o buscar bien el tipo de silicona apropiada que sucede el aceite de CBD hace una función similar a la silicona pero de una manera natural para sellar la cutícula del cabello y dando como los resultados esos michones largos gruesos y brillantes que les parece la maravilla de nuestro aceite de CBD vamos a ver entonces que también tenemos y contamos con el titriol que es árbol de té y esto ayuda a acelerar el crecimiento del cabello ¿por qué? porque él tiene una función de estimular el flujo sanguíneo a nivel del cuero cabelludo cuando hay algunos procesos de inflamación en las células foliculares entonces el titriol ayuda a disminuir esa inflamación de esta manera mejora el crecimiento y la renovación del cabello además de eso ayuda por sus propiedades antibióticas y antimicóticas a controlar cualquiera micosis que se pueda desarrollar en el cabello o en el cuero cabelludo y de esta manera prevenir o eliminar lo que es la caspa ¿verdad? que es el hongo del cuero cabelludo entonces vamos a hablar aquí un poco de lo que en el mercado se habla mucho de repolarización capilar nuestro tratamiento es como una repolarización la repolarización no es más que nutrir de manera profunda nuestro cabello y en el nivel de estética en los gabinetes las peluquerías hay tratamientos para esto nosotros vamos a hacer una especie de repolarización pero de manera natural desde casa ¿ok? entonces es un tratamiento intensivo ¿ok? que y sobre todo en aquellos cabellos que están maltratados entonces vamos a preparar un cóctel nutritivo un cóctel hidratante un cóctel reparador que va a ayudar a recuperar el cabello lo va a ayudar a restaurar que recupere el brillo la suavidad y la belleza y todo esto al natural con nuestros productos Gleudin y desde la comodidad de su hogar vamos a ver entonces el tratamiento capilar que le vamos a recomendar a mamá el día de hoy vamos a empezar ¿por qué producto vamos a utilizar para nuestro cóctel nutritivo? vamos a utilizar nuestro aloe vera nuestro gel de árnica nuestra mascarilla reparadora nuestro aceite de CBD nuestro titrión y nuestra melisa y nos vamos también a conseguir una cápsula de vitamina E que la consigues en la farmacia ¿ok? vamos entonces a ver el producto estrella para este cóctel nutritivo es nuestra mascarilla que tiene una fórmula creada para restaurar para restaurar el cabello sobre todo desde el interior de nuestro cabello es un producto con nutrientes sobre todo para que el cabello que está mal tratado cuando abusamos de tinte o de decolorantes ¿verdad? o abusamos también del secador y de la plancha ¿qué contiene nuestra mascarilla? sabemos que es un tratamiento que va a rejuvenecer el cabello sobre todo cuando el cabello está dañado y va a reparar la cutícula del cabello desde la raíz hasta la punta y algo muy importante y ya les voy a mostrar que nuestra mascarilla no deja ningún residuo grasoso porque no contiene ningún tipo de grasa hay productos mascarillas o acondicionadores que requieren de algún tipo de grasa o de aceite para hidratar el cabello la nuestra no tiene ningún tipo de grasa inclusive puede tener algo de sebo no contiene ningún tipo de grasa y esa es la razón para quienes díganme allí las que han usado la mascarilla que hemos usado yo por ejemplo que soy de cabello grasoso yo uso la mascarilla y cuando me lavo el cabello ella sale el residuo después de hacer su efecto lo lavo y no deja ninguna sensación grasosa cosa que no sucede con el acondicionador cuando aplico acondicionador tengo que volverme a agregar champú para poder sacar un poco la grasa que siento que me queda en el cabello con nuestra mascarilla reparadora al no tener esa grasa ella sale todo el residuo o el exceso que haya quedado sin ninguna sensación dejando ninguna sensación grasosa vamos entonces que contiene nuestra mascarilla y quiero resaltar mire ya el cóctel nutritivo está en la mascarilla por ejemplo tiene triglicérido cáplico que se le conoce como aceite de coco tiene alcohol cetirílico que se obtiene del aceite de la palma de coco y es el que se encarga de proteger el cabello de nutrirlo y de darle brillo también contiene estereato de glicerilo que esto se obtiene de los aceites vegetales es decir de los mismos vegetales se obtiene ese aceite que van a ayudar entonces a darle al cabello esa acción brillante pero fíjense ustedes que también contiene algo que se le conoce como dimiticona que se utiliza mucho para controlar lo que son los piojos y los liendres imagínense ustedes y usted sabe lo que hace la dimiticona esto hace una película que recubre la piel de nuestro cabello y que entonces y sienta y además de eso que va a suceder que en este caso con el piojo ante la la acción de la dimiticona el piojo hace que se cierren los orificios de este parásito como es el piojo y él entonces no puede respirar y termina por asfixiarse entonces la dimiticona que hace cuando hace su efecto de recubrir y de crear como una como una capa protectora en el cabello asfixia a los piojos y tienen que morir porque nadie vive asfixiado ¿verdad? tenemos entonces que otro uno de los ingredientes principales de la mascarilla es el aceite de orquídea miren las propiedades que tiene la orquídea y de allí de su color morado de la orquídea este tipo de aceite que proviene de la orquídea va a proteger el cabello dañado sobre todo cuando usamos mucho secador o plancha o usamos muchos tratamientos químicos entonces y es porque el aceite de orquídea es rico en vitaminas y minerales como calcio hierro zinc magnesio cobre y todo esto va a nutrir el cabello entonces esto es lo que hace que nuestra mascarilla reparadora sea un tratamiento nutritivo profundo para hacer este tratamiento capilar donde vamos a restaurar el cabello de mamá entonces vamos a preparar el cóctel nutritivo para preparar este cóctel nutritivo ok no tengo por aquí déjeme no tengo por aquí la mascarilla a mano pero la mascarilla la vamos vamos a preparar si tienen el envase grande de la mascarilla la vamos a preparar en el mismo envase como lo vamos a hacer este vasito que está aquí adentro que es donde está la mascarilla ella sale del envase para preparar el cóctel en el envase entonces vamos aquí vamos a ver vemos aquí la base donde está la mascarilla que es un vasito gris no sé si la tienen por allí quien la tenga sáquela para que la muestre y va a salir del envase eso es como el objetivo ahí está ahí tenemos a Rocío miren a Rocío verdad muestra el vasito Rocío sale el vasito y queda el vasito morado que es donde vamos a preparar la mascarilla ok entonces en ese vasito gracias Rocío vamos a hacer lo siguiente le vamos a agregar tomen ahí nota dos cucharadas si tu cabello es digamos mediano no es tan largo pero si es un cabello como el mío que es largo entonces puedo agregar unas tres cucharadas de la mascarilla reparadora a eso le voy a agregar una cucharada de aloe vera una cucharada de árnica le voy a agregar cinco gotitas del titriol le voy a agregar cinco gotitas de melisa le voy a agregar diez gotitas del CBD y le voy a agregar una cápsula de vitamina E lo voy a agregar en el vasito y le voy a agregar 20 ml de agua o me voy a guiar por aquí aquí donde está el borde del envase de la mascarilla hasta aquí hasta este borde le voy a agregar agua ok no puede ser un agua un poquito tibia no caliente porque se derrite el envase ya me pasó le eché agua caliente y se me derritió el envase ok entonces agua tibiecita para entonces y eso lo voy a cerrar y lo voy a batir lo voy a batir lo voy a batir y eso se va a poner una pasta así como esta que está aquí exquisita con un olor divino ok quiero que lo hagan y me cuenten cómo les hace ok porque es realmente yo tengo muchísima experiencia de reparar cabellos wow que yo diría que quiero salir corriendo ya les voy a mostrar la foto entonces una vez que yo tengo ya preparada mi cóctel nutritivo ok imagínense lo nutritivo que es este cóctel entonces vamos a ir a aplicar el tratamiento lo primero que vamos a hacer es utilizar mi shampoo el de mi preferencia es recomendable siempre usar shampoo que sean libres de parabeno o el de tu preferencia vamos a lavar mínimo tres veces el cabello ay pero es que el cabello se me va poniendo duro no importa porque quiero que con el lavado cuando va a pasar esto la fibra ella va a comenzar a abrirse ok porque esto es como un poco de escamita porque queremos abrir estas escamitas porque cuando yo le aplique mi tratamiento mi cóctel nutritivo toda esa esa nutrición va a entrar directo dentro de la fibra de mi cabello entonces voy a lavar mínimo tres veces si sientes que en la primera en la segunda el cabello se te pone muy duro mejor eso quiere decir que ese cabello está esa cutícula se está abriendo bastante ok una vez que lo lavo bien entonces voy a agarrar una toalla voy a secar un poco el exceso de agua y voy a peinarlo o a desenredarlo puede suceder puede suceder como por ejemplo el cabello de Lorena que es bien rizo que a lo mejor como no tiene ningún tipo de acondicionador está como enredado si él está enredado no lo peine déjelo así porque si lo trata de peinar lo va a partir no importa usted entonces lo deja así si logró desenredarlo chévere si no no importa déjelo porque él se va a ir desenredando en la medida que le va a ir agregando el cóctel nutritivo entonces una vez que agarro mi cóctel puedo ayudarme de una brochita como sea y voy a aplicar la mascarilla ese tratamiento ese cóctel desde la raíz hasta las puntas vas a darte cuenta que en la medida que lo vas aplicando el cabello se va a ir desenredando el que estaba duro que no pudiste no importa pero cuando tú le aplicas un poquito y le pasas el peine un peine que sea de celda bien separada te vas a dar cuenta que él se va a ir desenredando y lo vas a ir desenredando simultáneamente con el peine en la medida que vas aplicando el cóctel nutritivo una vez que es aplicado ok fíjense ustedes lo que te quede lo pones encima así pero que te quede eso ahí bien empapadito de esa de esa mascarilla de ese cóctel ok lo colocas si colocaste y te quedó lo colocas encima lo recoges y te pones un gorro en el mercado existen también unos gorros que son térmicos es decir que te lo pones lo enchufas y te dan calor si tienes eso excelente de hecho no son muy costosos si no tienes no importa puedes agarrar este y una vez que te pones el gorro de baño agarra un secador y le vas poniendo calor y en la medida que le vas poniendo calor vas encima del gorro vas masajeando para que esa mascarilla se vaya penetrando en el cabello y le das y le das y le das le pones calor 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 y sigues masajeando sobre todo a nivel del cuero cabelludo ok y este gorro te lo puedes dejar mínimo 20 minutos ay rame si yo me pongo a limpiar y me dejo el tratamiento chévere no pasa nada te lo dejas toda la mañana te lo quieres una hora dos horas no pasa nada mejor todavía pero mínimo mínimo 20-30 minutos ok que dejamos ahí el gorro con el tratamiento luego voy a agarrar y voy a retirar aquí no necesito aplicar champú ok aquí lo que voy es con abundante agua y que sea agua templada es decir agua fresca no agua caliente porque el agua fresca entonces me va a ayudar como a ir cerrando y voy a ir retirando toda esa mascarilla el exceso una vez que enjuague bien bien el cabello voy entonces a secar mi cabello si quiero dejármelos que se me seque de manera natural bien si me quiero poner el secador chévere también si quiero pasarme la plancha después también es decir de aquí tú lo haces de acuerdo como tú a que te gusta lucir tu cabello ok yo en particular hago es una vez me lo seco con el secador sin usar cepillo en mi caso no uso cepillo sino lo voy secando lo voy secando con las manos lo voy moviendo hasta que se seca y luego paso la plancha y queda espectacular ok entonces aquí les voy a mostrar estos son fotos de tratamientos hechos por mí por eso tengo esta foto de un antes y un después de esta repolarización natural de nuestro cabello veamos esta es una chica que obviamente no tiene su cabello tan maltratado un cabello liso pero fíjense ustedes le hicimos el tratamiento y mire el brillo que tomó su cabello porque no esperemos a que el cabello esté maltratado para hacer el tratamiento capilar ok tenemos aquí otro ejemplo este si lo quiero cuando esta señora vino a que yo le hiciera yo quería llorar porque yo decía wow ahí no entraba el cepillo nada y lo más lo más retador fue que ella es estilista y ella fue a la reunión para que yo le hiciera el tratamiento para que yo le demostrara que el tratamiento leudín realmente funcionaba como yo decía yo excelente empezamos fíjense ustedes lo reseco lo maltratado por las mechas que tiene y además de eso ella es de cabello ondulado y este fue el resultado fíjense ustedes que una vez que se le aplicó el tratamiento miren como se realzó pareciera que le hubiésemos agregado un matizador de mechas y no no le echamos nada solo nuestro tratamiento leudín piensen ustedes como le realzaron las mechas ese color amarillo fuego se opacó y sus puntas que son onduladas tomaron forma ella quedó fascinada se inscribió y actualmente sigue usando nuestros productos y recomendándolos en su gabinete tenemos otro ejemplo aquí esta es una mamá joven ok pero fíjense ustedes que también usa tinte en su cabello y miren como estaba y esto es en un solo tratamiento eso es al instante en un solo tratamiento ustedes van a ver estos resultados luego que le hicimos le lavamos le hicimos todo el tratamiento miren como quedó el tratamiento esta es una señora ella tiene problemas de caída ella inclusive se aplica mucho botox capilar porque tiene el cabello muy delgado pero muy maltratado a su vez le hicimos el tratamiento y miren como le quedó en la primera este es otro caso de otra señora ella también tiene el cabello muy abundante pero muy reseco y en el primer tratamiento miren como le quedó esta es una chica que estaba embarazada le hicimos el tratamiento no se puede hacer tanto tratamiento por el embarazo ya bastante avanzado le hicimos nuestro tratamiento que no hay ningún riesgo porque es un producto natural y miren como le quedó y tenemos esta otra señora que mis dedos no entraban en el cabello por un crespo muy fuerte y fíjense ustedes que luego del tratamiento como le quedó y aquí tenemos también otro cabello un poco maltratado y después del tratamiento todo esto con este tratamiento capilar que les estoy mostrando así que lucir un cabello perfecto si es posible lo importante es que no te no tienes por qué abandonar tu plancha tu secado ay rama es que no lo voy a usar no la clave es estar constantemente en esa rutina de cuidado nutriéndolo para que esté sano que esté fuerte sedoso brillante y con leudín lo vas a lograr así que yo les invito a que este nos comparta con háganse ustedes este tratamiento y que también lo compartan por ahí tenemos a Feli con la manito levantada no se olviden que si quieren ver esta capacitación va a estar grabada en nuestro canal de YouTube ¿verdad? donde ustedes podrán ver la repetición de esta capacitación del día de hoy para el equipo de Colombia Colombia Oficial y para el equipo de Estados Unidos Leudín USA no se olviden de activar la campanita dejar sus comentarios y compartir nuestros videos de capacitación ahora sí quiero escucharlo ustedes ¿aprendieron algo el día de hoy? cuéntenme a ver Lorena ¿qué adicionales quieres agregar a lo que hemos compartido hoy? súper completa la capacitación Irama desde el principio la explicación cómo es la alimentación y el crecimiento del cabello es importante eso Irama que el cabello se alimenta de nuestra sangre y es importante recalcar que si estamos en tratamiento médico o si estamos embarazadas o si estamos en cambios hormonales todo eso afecta a nuestro cabello y como tú lo mencionaste pues el cabello tanto como las uñas se compone y necesita también vitamina que es la caretina tú mencionaste por ahí eso todo lo que nos has enseñado realmente de suma importancia lo importante es que nosotras tengamos esa apertura de nuestra mente de que vamos a encontrar de todo tipo de cabellos y de todo tipo de situaciones con los cabellos porque bien lo acabas de decir que tenemos dos glándulas una la de cebo la sebácea se llama y la otra es la del sudor la sudorina entonces es importante tener esas dos glándulas en balance a niveladas porque si alguna de las dos tiene algún desorden entonces se va a producir demasiada grasa en el caso de la grasa o si está baja va a resecar el cuero cabelludo otro tip importante que nos dice es del tipo de cabello dependiendo de la textura de cabello que tanto tratamiento vamos a necesitar y cada cuándo lo vamos a necesitar es importante analizar nuestra textura para todo tipo de tratamiento porque algunos cabellos son muy finitos muy finitos verdad y tienen muy poca se tiene que abrir la cutícula verdad este entonces es muy este reducido el espacio vamos a decirlo así y de acuerdo a la absorción en el caso de mi cabello es rizado grueso pero hay rizado fino y rizado medio no todos los cabellos aunque sean rizados absorben de la misma manera entonces tú bien nos acabas de explicar que el cabello en el caso mío que es rizado grueso va a necesitar mayor cuidado y mayor hidratación porque se tiende a secar mucho aparte del medio ambiente del sol de todos los lo que tenemos en el medio ambiente verdad que afecta nuestro cabello afecta también el estado de nosotros si estamos pasando por la menopausia o estamos embarazadas todo eso tenemos que analizar nosotros para poder dar una buena recomendación de tratamiento y esta mezcla que nos acabas de 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 recomendar este analizando verdad cada una de nosotros cada cuando la necesitamos yo me la hago uno que otro día ¿por qué? porque mi cabello es sumamente rizado y seco entonces para mantenerlo hidratado y mantener esos rizos hidratados es bueno pero si lo que nos acabas de enseñar que es importante quitar toda la lo que se va este acumulando en el cabello primero limpieza profunda con el shampoo al shampoo yo le agrego como tú nos dijiste pueden usar cualquier shampoo yo le agrego el aceite de tea tree y por ahí Rocío nos decía que adicional ella ya le agrega la aloe vera entonces el tea tree le podemos agregar me preguntan cuántas gotas depende del tamaño del shampoo de acuerdo a las onzas que tengan es la cantidad de gotas de tea tree que le van a agregar después de haber limpiado profundamente el cabello pues si aplica yo me aplico verdad el tratamiento no le aplicaba la vitamina E pero ahora la voy a yo aplicaba solamente los lo que es la mascarilla compuesta de romero porque el romero ayuda al crecimiento del cabello y a mantener el cabello saludable le agregaba el aloe vera pero no le agregaba ni el árnica no sabía que el árnica nos ayuda también y el CBD para mí fue nuevo hoy aprender esos tips que nos diste del gel de árnica y del CBD y el melisa esos tres productos ahora los voy a incluir en este tratamiento y fíjate que dice ahí escenaria que las canas yo no sabía que el árnica verdad nos dijiste que nos ayuda a prevenir sí porque el cabello este hay una melanina que produce el color del cabello y se va perdiendo con los años y mucha gente empieza muy joven a mostrar este esos cabellos blancos así que aquí tenemos ya la solución el árnica para prevenir gracias así es mi querida Lore alguien más quiere compartir yo tengo muchas ganas dice dulce vengochea bueno no es que les va a eliminar las canas pero tal vez si te va a ayudar a que no sigan apareciendo tantas hola 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 maría cuéntanos lo voy a hacer y y daré mi testimonio en unos seis meses ajá muy bien qué bueno qué bueno qué bueno muy buena clase qué bueno qué bueno quién más quiere compartir Norma que siempre nos tiene por ahí también bueno bueno yo solamente quiero comentarles que en realidad no sabía qué tipo de pelo tenía yo decía a mi pelo es un desastre pero hoy me di cuenta que es el 1B de hebra media porque de raíz a medios produce mucha grasa y de medios a puntas es totalmente seco o sea digo yo las puntas tienen vida propia porque cada quien agarra su camino lo que yo hacía o he hecho hasta hoy es este agarrar una mascarilla de supermercado para el pelo porque apenas conté y la otra pero le ponía a ver lo anoté porque se me olvida la verdad le pongo tomillo aloe y árbol de té entonces eso lo uso para controlar la grasa de raíz a medios y de medios a puntas a un acondicionador le pongo árnica sábila y melisa entonces digo yo para buscar o crear un balance en mi cabello y es lo que me ha ayudado a mantener las puntas hidratadas del CBD no sabía pero pues pensando tiene lógica porque digo yo los salones le han de doler al cabello también pienso yo entonces a partir de ahora voy a agregar la vitamina E y el CBD y muchísimas gracias por esta super clase un abrazote oye gracias Norma por tu comentario chévere ¿qué más quiere compartir? yo tengo una pregunta yo soy Magdalena hola Magdalena cuéntanos fíjate que mi pelo yo estoy perdiendo mucho mucho cabello exagerado a manera que ya me veo lo que es arribita de mi cabeza este viéndome de frente y se mira se mira muy muy ralito puedo verme el cuero cabelludo empezó como una no comezón pero yo me me rastaba poquito y me salían como unas bolitas blancas ¿verdad? entonces no era caspa en realidad sino eran como unas bolitas blancas y empecé a tirar mucho mucho cabello de hecho yo estoy muy triste porque mi pelo pues se está cayendo ¿no? entonces yo digo pues ya tengo 62 años pero tampoco es como que a los 62 años te tienes que quedar sin cabello ¿no? no sé si es menopausia no sé si es no tengo síntomas de nada y este y yo lo que empecé a hacer me empecé a poner el íntima con el titriol pero yo quiero preguntarte a ti si la mezcla que tú diste ahorita esa puedo aplicármela yo podría ser sí mi amor te lo tienes que aplicar pero en tu caso tienes que evaluar porque puede haber también algo hormonal por ejemplo cuando hay problemas de tiroides o un desbalance pues como estás en esa fase de la menopausia entonces todo eso también ese desbalance hormonal puede traer como consecuencia este caída del cabello un poco más de lo normal entonces en este caso esta mascarilla como ven es tan natural que la podemos utilizar en todo tipo de cabello lo único que va a variar es la frecuencia si yo en el caso suyo si yo veo si es la de la foto veo un cabello liso este suave puede hacerse una vez a la semana este porque el cabello hay que nutrir como dijo Lorena por fuera estamos nutriendo con esta con este cóctel pero hay que también por dentro entonces es buscar a lo mejor hay alguna deficiencia de nutrientes o algo que puedas tienes que tomar mucho colágeno este en el mercado se consiguen productos para a base de colágeno que ayuda de minerales para uñas cabellos todo eso entonces hay que nutrirte por dentro y por fuera con nuestro tratamiento lo puedes usar muy perfectamente y con paciencia y también tener paciencia porque a lo mejor pienso que en una ya tengo que crecer el cabello entonces eso lleva su proceso pero hazlo para que nos cuente tus testimonios dino Lorena si es importante que la señora Magdalena es que la señora se revise cuando se le cae el cabello porque hay una diferencia como les acabo de hablar en la renovación de que si está muerto o vivo aún la raíz el folículo del cabello porque ella dice que no es caspa que ve algo blanco es importante que ella se masajee su cuero cabelludo y revise si donde se le cae le vuelve a salir o ya no para fortalecer eso y para abrir los poros de la piel del cuero cabelludo porque a veces se cierran con la grasa que no es removida se tienden a cerrar y uno mismo le está impidiendo el crecimiento al cabello entonces lo que le acabas de recomendar hay una la vitamina caretina la venden en spray en una botellita con spray donde ella se puede sprayar en su área pero si es importante que ella evalúe varias cosas como es ella verdad la que tiene el problema número uno no esté triste señora Magdalena porque el estado de ánimo es vital es vital para nosotros como usted se siente no se sienta triste usted está accionando buscando la solución no es por la edad que ya se va a quedar sin cabello no se va a quedar sin cabello tiene solamente que analizar qué es lo que le está causando esa caída y si está volviendo a crecer o no pero vamos a empezar desde la raíz cero tristeza una patada digo yo a la tristeza eso no porque eso no le está ayudando en primer lugar y de ahí ya buscamos las diferentes soluciones y claro que este tratamiento capilar le va a ayudar a su cabello porque usted va a masajear desde el cuero cabelludo y va a ayudar a estimular la circulación de la sangre y abrir los poros de su cuero cabelludo si se están cerrando por el exceso de grasa porque a veces es nada más eso que estamos impidiéndole el crecimiento al cabello gracias Irama disculpa disculpa y como como es que abres haces que abran los poros de tu piel con el mismo tratamiento como lo dijo Irama con vapores los poros de la piel se abren con la agüita tibiecita y masajeando el cuero cabelludo para darle esa respiración que necesita nuestra piel a veces con los excesos de productos que contienen grasa animal estamos tapando los poros de la piel y no estamos dejando que nuestra piel respire por eso por eso es que nuestros productos a mi cuando me preguntan por qué tus productos tienen un alto costo porque son de calidad no contienen grasa animal la grasa animal que es como la manteca todo lo que utilizan en los productos de baja calidad nos están cerrando los poros de nuestra piel así que ojo con eso ok muchas gracias este y si como dices de yo ya miré la raíz de mi de mi pelo y sabes ya ves que antes pues la raíz del pelo yo la veía así como alargadita no así como se ve allí en la foto pero mi pelo siempre yo desde niña mi pelo ha sido seco orzueludo era muy muy y yo yo estuve internada por anemia mi alimentación fue muy muy pobre entonces yo estuve internada pequeñita por anemia y siempre tuve un pelo muy seco muy ralito yo les cuento a mi familia aquí a mi esposo que mi papá decía váyase a peinar esos pelos de mona vieja y por eso ahorita que usted me dijo no esté triste pues en realidad sí me salieron mis lágrimas porque fue muy difícil ¿no? siempre tenía mi pelo muy muy seco muy feo y nunca tuve un pelo abundante nunca me pasó de los hombros hasta que un hermano que estudió y se hizo estilista él me hacía tratamientos en mi pelo y pudo mi pelo crecer pero así como lo ves chiquito siempre lo he mantenido así porque siento que no me que no tiene suficiente alimentación mi pelo no entonces la raíz haz de cuenta para que me des una idea es haz de cuenta es como una bolita chiquita como si no tuviera casi ni raíz el pelo el que se cae Magdalena yo este tratamiento capilar como es una concentración bastante alta de nutrientes de nuestros productos te va a ayudar muchísimo a nutrir pero tienes que ser muy constante en la nutrición también interna ok porque buscarte alimentos nutricionales para el cabello como te dijo Lorena comprar esos tónicos porque tú tienes que alimentar mucho tus folículos desde adentro y el folículo se alimenta desde adentro vitaminas minerales colágeno todo eso todo lo que consigas por ahí que tiene colágeno todo lo que sirve para las uñas el cabello todo eso tómalo tómalo constantemente no lo dejes de tomar para que siempre mantengas tú y comienza a utilizar esta mascarilla capilar este una o dos veces por semana para que veas que tu cabello va a mejorar bastante ok muchas gracias y nos cuentas ok nos cuentas claro que sí sí lo voy a hacer gracias gracias mi amor bueno no sé ya estamos llegando al final de esta clase alguien más quiera compartir buenas tardes buenas tardes que me salva Cecilia de Niviese hola Cecilia cuéntanos una pregunta para una jovencita que tiene ya 17 18 años si le empieza a salir cana que uno se le puede ayudar bueno ya muchas veces a esa edad esta situación de cana es algo más genético ok algo hereditario todo eso pero tal vez el tratamiento que hagamos hoy por lo que les dije de la de lárnica que ayuda mucho a la prevención y también este que use productos champú a base de leche de almendras ok porque la leche y la almendra ayudan también a esa pigmentación entonces comience que su champú sea en eso y que use también nuestro este tratamiento capilar porque esto es un tratamiento que puedo usar todos en casa o sea desde niños adultos todos pueden en casa utilizarlo sin ningún problema porque no hay ningún contraindicación de ningún algo químico que pueda reaccionar no lo puedo usar entonces en tu niña utiliza el tratamiento y que use champú le recomiendo a base de leche y almendra a base de leche y almendras ok y el tratamiento que usted nos indicó también eso ayuda bastante y le ayuda también ok 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 muchas gracias señoría ok bueno bueno entonces este nos vemos nuestra próxima invitación es para Carmen vas a comentar algo si buenos días Irama buenos días para todos mil bendiciones amiga una preguntita lo que pasa es que acá en Colombia no tenemos disponible la mascarilla entonces como podemos reemplazarla ahí puede buscarte en el mercado alguna otra mascarilla yo creo que todavía en Colombia tenemos mascarilla en presentación viajera igualmente la puedes utilizar o si no búscate en el mercado una mascarilla que sea muy natural o inclusive podemos utilizar una mascarilla comercial pero le agreguemos aguacate agarra un aguacate que esté bien madurito bien madurito y lo echas en esa en esa mezcla que yo les dije agregas una mascarilla alguna del mercado y le agregas un aguacate allí bien trituradito y te lo pones yo me lo como irá me la aguacate me encanta sí es espectacular ajá yo también cuando yo aquí compro mucho aguacate y cuando ya se pone muy maduro lo agarro con mascarilla para el cabello de mis hijas y el mío también pero es muy bueno ok entonces te hago ese tix este Carmencita muchas gracias amiga Lorena suelte toda Lorena suelte todos los tix ahí que tienes guardados así es ya la invitaremos para que nos dé otra clase capilar cuéntanos María este yo escuché una vez en una clase igual que a mí se me estaba cayendo el pelo también de aquí enfrente porque estoy en ese mismo proceso de la de la de la mersfausia y se me cayó bastante hasta me corté el leco porque ya se me veía bien aquí este bien ralito y yo me puse escuché que dijeron que el trití directamente y me hacían las noches masaje masaje me dormí con él y temprano me lavaba el pelo y si me están me están haciendo mucho ya por lo menos no se me ve lo calvo aquí pero sí yo así así se me veía ya bien ralito todo aquí enfrente eso me ayudó mucho a mí y para la otra señora que dijo de las canas mi niña le estaban saliendo manchones blancos de canas pero manchones así como ruedas y dijo porque eso es de puros nervios ah también claro entonces hay que ahí le va a caer bien el melisa en la mascarilla para relajarla si es algo también de estrés la vitamina la vitamina B12 la vitamina B12 para los nervios junto con el melisa muy bueno ok muchas gracias por su consejo bueno mis amores que hermosa clase el día de hoy toda la participación de todos ustedes muy nutritiva nos volvemos a ver el día lunes en nuestro inicio de semana donde estaremos hablando de haz que tu vida brille ayudando a los demás así que los espero con muchísimos este invitados con todo su equipo para llenarnos de esas bellas energías que solemos llenarnos los días lunes en cada una de nuestras actividades a las 11 de la mañana hora de Miami para el equipo de Estados Unidos y a las 10 de la mañana para el equipo de Colombia con esto nos despedimos y nos vemos el día lunes muchas gracias 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 Lorena gracias a todos los comentarios gracias que hermosa María gracias gracias María un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. Gracias.